Muy buenas, seguimos con bases y yo creo que ya no se escapa a nadie que Tommy Kuss está haciendo unas jornadas y unos partidos increíbles en el Rasta Vesta de la Bundesliga en Alemania un jugador que tiene ya el mayor promedio de valoración de la Liga Alemana es el segundo máximo natador con 20 puntos de media, máximo asistente con más de 7 asistencias ayudan al rebote con una cifra aproximada de cuatro rebotes por partido y luego sobre todo que serve que es un jugador que le gusta asumir el rol del líder del equipo y que es capaz de hacer todo lo que hace falta en cancha, desde correr, jugar en el estático, pasar a compañeros y anotar cuando el equipo lo necesita. Creo que es un par que después de su paso por G League en Astin Spurs tuvo una aparición corta en Rasta Vesta y ahora en Rasta Vesta está demostrando que es un jugador de mi alto nivel y seguramente ya se le quede pequeño tanto el equipo actuado donde está como la propia Bundesliga. Yo creo que Tommy Kuss sí que es carnet de la Liga y si Vasconia necesita al final sacarse un base de la manga de cara al futuro seguramente este jugador lo tengan subrayado en amarillo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!